En estos últimos años, en los que se ha hablado sobre salud, la enfermedad y el trabajo que realizan los profesionales sanitarios, es tiempo también de destacar la labor que la iglesia realiza en los hospitales. La iglesia está presente siempre en los hospitales para acercarse al enfermo, para ello se cuenta con la figura del capellán. Especialistas en cuidados espirituales forman parte del equipo de atención que se enfoca en el bienestar espiritual de los pacientes y sus familias. En el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de Armenia se encuentra desde hace varios años como capellán el presbítero José Morales Benjumea, quien ha venido realizando un programa denominado El Vuelo del Colibrí, un trabajo de acompañamiento a pacientes, familiares y funcionarios en sus momentos de dolor e incertidumbre. Además de prestar servicios diarios de oración, de saneación para las familias y el personal en la capilla del hospital, espacio tranquilo dispuesto para aquel que necesite encontrarse con Jesucristo en el Sagrario. Bienvenidos a nuestro Hospital San Juan de Dios. Nos encontramos en el sitio que es el corazón de la vida espiritual de nuestro hospital. En este sitio se reúnen los médicos, enfermeras, familiares de pacientes, incluso pacientes para tener una intimidad con el Señor. Señor, soy José Morales, llevo 29 años asistiendo espiritualmente a esta institución. 29 años de mi vida sacerdotal, una experiencia inolvidable que ha marcado siempre mi vida. Desde mi propia experiencia del sufrimiento y del dolor como paciente, ahora estoy como capellán y a veces como paciente también. El trabajo mismo aquí consiste en acompañar a los mil empleados que tiene el hospital. Mil quinientos visitantes entre consulta externa y pacientes que vienen a acompañar al hermano enfermo. He sido testigo muchas veces del dolor de los pacientes para acompañarlos en ese hecho del dolor, ayudarles a descubrir la misión salvadora del dolor, pero también acompañar el sufrimiento de la familia. Porque una cosa es el dolor de la enfermedad, otra cosa es el dolor del enfermo espiritualmente. El sufrimiento que tienen las familias al ver que su ser querido quizás va a partir a la casa del padre. También se tiene la asesoría espiritual con los empleados, médicos, personal asistencial, enfermeras, servicios generales. En la parte administrativa se hace también el acompañamiento a gerencia, sugerencia jurídica, talento humano, contabilidad, todas las oficinas de la parte administrativa. La presencia de la iglesia en un lugar de estos ha sido constante. Desde el inicio del hospital de San Juan de Dios, planteó el padre Vicente Antonio Castaño en la época, creó el hospital en el sitio que ahora está el Palacio de Justicia. El hospital en esta sede está desde 1972, cuando se trasladó para este sitio. Hemos vivido la experiencia de un trabajo articulado, silencioso, eficaz. La capellanía tiene la obra social con los implementos de aseo. Aquí nos llegan habitantes de situación de calle, nos llegan habitantes del norte del valle, de Risaraldi y del Tolima. Todos llegan acá por ser un hospital universitario acreditado, donde vienen también los médicos internos de otras universidades a tener su experiencia. El hospital es una escuela de formación humana y cristiana. La parte espiritual la han sabido valorar y estimar. Por eso, a mí nunca me ha pesado ser el capellán del hospital. El cansancio siempre se nota, porque trabajo las 24 horas, cualquier hora de la noche, me llaman a asistir a un enfermo en su lecho del dolor. ¡Qué alegría poder compartir con él esta experiencia y encomendar su alma al Creador! Tenemos la celebración de la Eucaristía todos los días. Después de la pandemia, solamente se celebra con un grupo reducido de empleados del hospital. Por eso se ha menguado la asistencia social al paciente, porque los religreses de entorno al hospital son los que me colaboraban con los implementos de aseo, todo lo que implica asistir en el hecho del dolor al enfermo, que carece de lo necesario, como es un jabón, una crema, un cepillo de dientes, una cuchilla, un pañal. Y allí la capellanía subsidiaba todos estos implementos de aseo. Ahora estamos en escasez, porque no han vuelto los religreses como antes. Pero tengo la esperanza de que muy pronto volveremos a abrir la capilla para que la gente de afuera, los vecinos del hospital, regresen a ayudarme en esta obra social. Por eso le damos gracias a Dios, porque todos nosotros, en algún momento de la vida, nos podemos enfermar y llegar al hospital. Solo aquel que ha sufrido el dolor puede compadecerse del dolor del hermano. También tenemos que resaltar el trabajo silencioso, pero eficaz, de un grupo de mujeres que, dejando las obligaciones de su hogar, vienen al hospital a colaborar, como son las damas rosadas. Ellas también se han visto menguadas por la pandemia, pero antes ellas compartían también conmigo esta experiencia de solidaridad en el trabajo social. Las damas rosadas son un papel fundamental en nuestra institución. Ellas están en todos los servicios. A ellas se llegan para conseguir las ayudas de exámenes, pasajes para los pacientes de otra ciudad, la ropa que también se les trae a ellas, nos sirve también para ayudar y cubrir el cuerpo de tantos enfermos que están desnudos. Y sin embargo, ellas también en un trabajo silencioso, hacen de esta experiencia una entrega generosa de sus vidas. Por eso reconocemos también el valor y el servicio de cada una de las damas rosadas. Para ellas, les queremos decir que Dios las bendiga y las siga protegiendo para que sigan colaborando en nuestra institución. Mi nombre es Javier Puente, soy psicólogo asistencial del Hospital San Juan de Dios. Nuestro hospital es un hospital acreditado en alta calidad. Dentro de esa acreditación tenemos una de esas líneas importantes que es la humanización. Humanización del servicio y del cliente interno. Dentro de esa humanización hay una estrategia que se llama el vuelo del colibrí, donde en conjunto con la capellanía del hospital, hacemos un acompañamiento al paciente y sus familias en todos los procesos relacionados con la posibilidad de la muerte y la enfermedad. Dentro de esa estrategia, nosotros nos acercamos al paciente, lo acompañamos a que esté tranquilo emocionalmente, a que tenga un acompañamiento espiritual y una experiencia de calidad de vida hasta el último momento de su existencia. Desde la experiencia personal, es muy importante resaltar que este proceso de la vida es un proceso que no tiene distinción social, que no tiene distinción en cuanto a estrato social ni económico. Dentro de esa experiencia es importante tener en cuenta que es donde nos invita a valorar la vida, a valorar lo que somos, un regalo que Dios nos ha dado a cada uno, pero que a veces nosotros no somos tan sensibles ni tan abiertos a ver esa fragilidad humana. Por eso la invitación a todos es a que cada vez seamos más sensibles por la vida y por este don que Dios nos ha regalado. Mi nombre es Noraima Jiménez, soy trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Nosotros tenemos varias funciones acá como trabajadores sociales en las diferentes dimensiones de la vida del ser humano. Hacemos gestiones a los pacientes, realizamos el acompañamiento en todo el proceso durante la estancia hospitalaria. Además de eso, también tenemos el acompañamiento y articulamos con el Padre José de acá de la capilla de este hospital con el objetivo de dinamizar más los procesos con los pacientes y seguir adelante en todas las situaciones que ellos están viviendo con el manejo espiritual. Además de eso, el Padre también nos apoya con elementos de aseo personal para estas personas que ingresan, que a veces vienen de otros municipios y que no tienen la forma económica o que están en una situación de pobreza extrema, donde eso les va a facilitar mucho a ellos la estancia hospitalaria. Muchas gracias. Mi nombre es David Mora, actualmente soy el líder de gestión del riesgo de emergencias y desastres para el Hospital Departamental Universitario El Quindío San Juan de Dios de la ciudad de Armenia. La experiencia que se ha vivido hasta este momento es del área de talento humano, proceso al cual pertenezco dentro del acompañamiento en todo lo relacionado con la prevención, la preparación y la respuesta frente a posibles situaciones de emergencia o desastres. Hasta este momento ha sido una experiencia muy agradable, ha sido una experiencia de articulación, de un trabajo mancomunado, no solamente por el tema de lo que logramos el año pasado con el hospital, de acreditarnos en alta calidad, sino también de poder vivir como una verdadera familia hospitalaria. El acompañamiento que se recibe por parte de la capellanía a cargo del Padre José Morales ha sido una actividad bastante interesante que sabemos que no en todas las instituciones de salud se cuenta y es un acompañamiento integral, no solamente en actividades litúrgicas, sino también en otro tipo de eventos donde las fechas importantes se puede hacer esa articulación y ese trabajo acompañado de la pastoral que se desarrolla directamente desde esta capellanía. Se han podido desarrollar diferentes tipos de eventos y de ejercicios como celebraciones de días de la familia, celebración del Día de la Mujer, celebración de la Navidad, celebración del Día del Brigadista con un acto litúrgico en acción de gracias por todas estas personas que nos acompañan. Entonces realmente es un espacio de agradecimiento, es un espacio donde se puede generar actividades que nos permitan a nosotros integrarnos cada vez más para que todos estos beneficios también se vean redundantes en el paciente, en sus familiares y en todas las personas que visitan esta institución. El capellan en un hospital es la iglesia sirviendo a una persona en un momento de dificultad. Con su presencia son para el enfermo alivio en el proceso de su enfermedad, una enfermedad que le hace necesitar que se le tiende una mano y que se le brinde una palabra de consuelo. Mi diócesis es así.